La dinámica comercial y social del corregimiento de San Pablo ha desaparecido. Así lo deja ver un comunicado emitido por la Junta de Acción Comunal, Comités y Comunidad Reunida, en el que manifiestan a través de un comunicado que las actividades que se desarrollaban los días domingos, entre las que había esparcimiento, deporte y otras tradiciones, se interrumpieron por la confrontación armada que se viene dando entre el EPL y el ENE, pues ya son varios de los hechos que han generado zozobra en la población que ha llegado a romper el tejido social y comunitario generado por el odio de esas dos guerrillas. Según lo explicado en el documento que resalta como hecho repudiable el asesinato el pasado fin de semana de un hombre que fue acribillado ante la presencia de niños y mujeres y familiares de la víctima en pleno casco urbano. Sin querer intervenir en la confrontación, las comunidades de San Pablo rechazan ese tipo de gestos violentos que afectan a la población civil, vulnerando los derechos y en especial el derecho internacional humanitario, pues el caso se suma a otros que han tenido que presenciar ante la indiferencia del Estado, de cual asegura no les brinda las garantías de vida. Ante el reclamo vino una serie de exigencias de la población civil a los actores armados para que tengan como principio el respeto a la vida, estricto respeto a los derechos humanos y cumplimiento al derecho internacional humanitario y les recordaron que el corregimiento de San Pablo no puede ser visto como laboratorio de muerte. Por último, piden al gobierno tengan en cuenta los compromisos hechos ante la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo y a las organizaciones sociales campesinas y comunales mediar para que se terminen las hostilidades entre el ELN y EPL.